hola amigos de youtube como están espero que se encuentren bien el día de hoy les tengo una opción que tienen que desactivar si tienen un disco ssd o varios ssd en este caso como habrán visto en algunos vídeos cambié mi disco de juegos a un ssd ahora tengo dos discos ssd uno sé dónde está el windows que es un m.2 y el otro es el de juegos que es un ssd sata entonces pasa que windows tiene esta opción habilitada por defecto y esto reduce la vida útil de lo que es nuestro ssd así que en cualquiera de los discos duros cuando vayamos a este equipo que fácilmente abrimos aquí luego le damos aquí o fácilmente vamos aquí al menú inicio y escribimos desfragmentar nos va a salir esto lo vamos a abrir para llegar a eso también por aquí le damos a propiedades en cualquier disco luego herramientas y luego en optimizar se nos va a abrir esta ventanita entonces lo que vamos a hacer aquí es cambiar configuración y en algunos casos si todos tus discos son ssd o o no bueno si son todos desactivas esta opción y ya no va a ser esta 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 tarea pero en caso de que tengas uno en mi caso tengo uno que es el de datos los otros dos son mecánicos como ven aquí nos lo dice la aplicación unidad de estado sólido unidad de estado sólido el del sistema operativo y de los juegos son ssd entonces vamos aquí en esta opción aumentar la prioridad de la tarea si faltan tres ejecuciones programadas consecutivas dejamos eso sí por defecto entonces vamos aquí en elegir y despalomeamos van a venir así van a estar palomeadas todas entonces vamos a desmarcar las dos unidades que sean ssd en este caso viene siendo mi disco del sistema operativo y lo que es el de juegos en este caso dejó los dos desmarcados le doy a aceptar y cada vez que toque la optimización del sistema o sea la desfragmentación que tiene programada windows por defecto simplemente va a desfragmentar este porque es un disco duro de toda la vida es un hdd los otros dos son ssd si tienes más de un ssd cuando le des aquí le das aquí o sea si tienes solamente un ssd si todos tus unidades son de ssd simplemente le das aquí y ya ese examen no lo va a hacer y no va a reducir el tiempo útil de lo que es tu unidad de ssd así que esto es todo por este vídeo si te gustó ya sabes la y ahí abajo lo comentas también lo comparte con tus amigos que recientemente compraron un pc gamer y éste tiene unidad ssd para que desactiven esta opción y así su unidad ssd le dure más tiempo ya que el tiempo neto que le dan las compañías son cinco años pero de hecho pueden durar más dependiendo el uso que se le da ya que como simplemente es para juegos y rara vez estamos instalando y desinstalando juegos puede fácilmente llegar a 10 años la vida útil así que esto es todo por este vídeo no olvides seguirme en redes sociales facebook twitter instagram también en twitch todo eso entra en la descripción del vídeo y también no olvides suscribirte activar la campanita para que recibas más vídeos como estos así que hasta un próximo vídeo adiós y